Es el propósito enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, con el apoyo de los estados, de los municipios, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora en la mañana, en la reunión de seguridad, acordamos que además del informe mensual sobre la situación de seguridad en el país, vamos a estar informando cada 15 días sobre asesinatos de periodistas, de luchadores sociales, violaciones de derechos humanos, feminicidios, todo esto que preocupa mucho a la gente, de cómo diario estamos ocupados, trabajando para evitar estos crímenes y también para castigar a los responsables. El cero impunidad, que el que comete un delito de estas características, el que comete cualquier delito que no goce de impunidad. Entonces, ya acordamos que cada 15 días se va a estar informando. Por ejemplo, ayer ya se trasladaron a los presuntos responsables del asesinato del periodista de Salina Cruz, Oaxaca.